El primer minuto del día 14 de septiembre inició la temporada de captura de camarón en los municipios de Rosario, Escuñapa y tres campos pesqueros que pertenecen a la bahía de Ajebampo, en el municipio de Aome. El resto de los municipios de Sinaloa iniciarán el próximo 26 de septiembre y la pesca de altamar el 29 de septiembre. El secretario de Pesca y Acuacultura, Sergio Torres Félix, calificó de altibajos el inicio de la temporada. Señaló que, por ejemplo, en la laguna de Caimanero, en Rosario, las capturas fluctuaron entre 50 y 150 kilos por panga. En el Huizache la captura fue de 10 a 20 kilos de camarón. En Palmillas el promedio de captura fue de 50 kilos, mientras que en el norte, en el campo pesquero de Bacorewis y Elecho, el promedio fue de 40 kilos de camarón por panga. Y en el Gizamuri, que fue donde se obtuvieron las capturas más bajas, fue entre 5 y 20 kilos por panga. Entonces es el primer día, vamos a esperar cómo se comportan los días siguientes para poder tener un aproximado más concreto de cómo estará esta temporada de camarón. Torres Félix expresó que, pese al abandono que el gobierno federal tiene al sector, con la reducción del presupuesto y la eliminación de los programas de motores, de inspección y vigilancia y de los subsidios a los combustibles, hay una actitud positiva de esperanza entre los pescadores de que esta temporada pueda ser buena. Ya aseguró que los programas de gobierno del Estado seguirán apoyando al sector de la pesca en los rubros de artes de pesca, inspección y vigilancia. En relación a la propuesta de presupuesto federal para el próximo año, lo calificó de raquítico al solo etiquetar 582 millones de pesos a la con la pesca, los cuales, dijo, servirán solo para el gasto corriente del aparato burocrático. Por otra parte, en forma general se destinan 1.500 millones de pesos para pesca, pero sin etiquetar ningún programa en específico. Pero nosotros que estuvimos en la Cámara de Diputados, cuando se etiquetan los recursos así, de manera muy general, el gobierno federal los puede quitar en cualquier momento, reasignarlos a otro programa, entonces eso genera muchas dudas. Lo que ocupa el sector pesquero es que etiqueten los recursos por programas para darle certidumbre al sector pesquero. Agregó que en relación al programa de Bien Pesca hay mucha perversidad en su operación, porque si bien es cierto que se amplió el padrón de beneficiarios y el monto económico a 7.200 pesos por pescador, con la eliminación del subsidio a los combustibles dejan los pescadores de recibir entre 15 y 20 mil pesos.